Hola con todos, soy Vladimir Ullauri, director del Consejo de Prevención Cardiovascular de la SIAC. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a Ezequiel Forte, director del Consejo de SIAC Comunidad, para que nos dé el mensaje por el Día Mundial del Corazón y que nos comente cuáles son las principales actividades a realizarse. Saludos a todos. Gracias Vladimir, desde la Sociedad Interamericana de Cardiología nos estamos sumando a la campaña de la World Health Federation este 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. Estamos apoyando todas las actividades de nuestras sociedades miembros que quieran sumarse a la Sociedad Interamericana de Cardiología, realizando folletos, pósters, videos y mensajes dirigidos hacia la comunidad y focalizados principalmente en la prevención cardiovascular. Además, le quería contar a toda la comunidad algo que está pasando en la ciudad de Quito, Ecuador, que este año es la sede de actividades de la World Health Federation. El 1 de octubre del 2023 hay que prepararse para latir al ritmo de la solidaridad en la Carrera del Corazón, porque cada paso cuenta te quería invitar a sumarte a esta actividad increíble. Para más información puedes entrar en el link www.carreradelcorazon.es ¡Te esperamos!